Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no se me habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro, y yo, yo lo que amaba, era el pájaro. A nosotros, a nosotras, no nos cortáis las alas, para nada, al contrario, nos las dais, y con ellas vamos a volar hasta Galicia. El próximo 29 de octubre estaremos en el Festival Doimacinario de Vila García de Araúsa, en un espectáculo, un programa en directo que podréis ver, pues la entrada es gratuita. Un programa con el director, el mítico director de los Gremlins, Joe Dante, ni más ni menos. Ya estáis reservando vuestra entrada en carnecruda.es, donde ahora hablamos de otro terrorismo, el terrorismo machista. El hombre no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata a un maltratador. Me siento muy maltratada. La violencia no tiene género, señorías. No manipuléis el feminismo. No tiene género. Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque, ataque machista. Con Ana Bernal Triviño. Ahora que tengo muchísimo gusto de ver tan cerca, por fin, en el estudio de esta República Independiente. Sí, sí, qué ganas. He llegado, lo prometido es deuda. Has dado una vuelta larga, pero ya te tenemos aquí. He llegado. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, aquí lamentablemente con mucho machismo, que al final es una complicación esta sección, porque ya no sé qué seleccionar de tanto de lo que hay. Sí, además en un mes, que nos vemos cada mes, cuesta. Cuesta, se hace. Porque hay demasiadas malas noticias. Y como bien apuntabas, el terrorismo machista está ahí, el machismo no descansa. Y desde que nos vimos el 14 de septiembre, pues al día siguiente otro asesinato machista, el 15 de septiembre en la Coruña. El 12 de octubre ha habido otro asesinato machista con dos menores que se han quedado huérfanos. Y también tenemos los datos del... Es en Vitoria, en la 6. Exactamente. Y también tenemos los datos del Biogen, el sistema de protección de mujeres maltratadas. Ahora mismo hay en seguimiento más de 67.000 mujeres y 590 menores están en riesgo de ser maltratados por sus padres. Y también otro dato, hablamos mucho del volcán, pero muy poco de la otra cara de la realidad, más o menos como pasaba con el confinamiento. Y es que desde el estallido del volcán, las llamadas al 112 por violencia machista han aumentado un 84%. Por el confinamiento de esas familias que tienen que estar... Exactamente, el aislamiento que se produce, etc. Y en este bloque lamentable de víctimas, quería recuperar la memoria, porque las víctimas y memoria no son nada. El caso de Martina Rossi, una chica italiana, que hace ya 10 años, en el año 2011, pues falleció, la encontraron muerta después de saltar, lo que se decía, la teoría, había saltado el balcón, lo típico que hacen los turistas para divertirse, ocio y tal. Y España cerró el caso, diciendo que había sido un caso de balcón y que ella se había tirado por la terraza. Cuando el cuerpo de ella llegó a Italia, la familia empezó a dudar, había amigos que decían que se había suicidado, otros decían que era imposible porque ella estaba muy bien. Y al final, afortunadamente ha aparecido un audio en el que dos italianos que estaban con ella en esa habitación, reconocían que querían violarla y como ellos tramaban la versión oficial, que era decir que ella se volvió loca y que se tiró por el balcón. Si no llega a ser por ese audio, en el que ellos mismos reconocen que iban a violar a la chica, ¿qué hubiera ocurrido? Pues como con otros muchos casos, que Martina hubiera quedado como una loca y no como una víctima, y ellos hubieran sido hombres libres en lugar de hombres agresores y delincuentes. Y si no hubiera sido también por su familia, que ha luchado insistentemente para conseguir que se haga justicia. Este cuerpo es mío y esta vida es mía, canta Rebeca Leín. Con ella entramos en la actualidad machista de este último mes. Sé que hay mucho, pero que, como lo decías, has seleccionado, ¿no? Sí, pues mira, te traigo una cosita buena entre todas las malas. Bueno, me alegro. De vez en cuando viene bien. Algo para sonreír. Pues yo creo que tenemos que darle a todo el mundo las felicidades a Paula Bonet, que ha conseguido que su acosador entre en prisión. Anda, muy buena noticia esta. Es buenísima. Fíjate que lo hemos estado siguiendo, ya me ha escrito y aquí lo hemos dicho. Pues ya ha recuperado ya su libertad, gracias a Carla Val por todo el trabajazo que ha hecho, pero ha recuperado su libertad, ha abierto su madriguera como ella la tiene, y la tiene ya con las puertas abiertas y deseosa de vivir en su libertad que se merece. Donde da los talleres a quienes quieran acercarse y que tuvo que cerrar ante el acoso constante de este individuo. Pues una gran noticia para ella, me alegro mucho, le mando un abrazo muy fuerte. Pues así que enhorabuena para Paula y vamos con las noticias un poquito menos buenas. Ese caso de Martina que decíamos que hablaban, ¿no?, de que era una loca. Bueno, pues no se distingue mucho de la teoría que el Prenda, el líder de la manada de Pamplona, decía sobre la víctima de la manada. Que había sido una mujer, que se lo había inventado todo y que le había arruinado de forma literal la vida a cinco hombres inocentes. Bueno, pues ya el Prenda se ha retractado, ha escrito una carta confesando que la violó. Y bueno, es cierto que tenemos cierta, no sé, sensación extraña con esa carta. Por un lado, porque sabemos que lo que busca son beneficios penitenciarios, que por cierto se le han denegado. Me alegro. Así que eso va por el buen camino. Tampoco sabemos que obviamente eso no va a ayudar a la recuperación de la víctima porque el daño está hecho. Pero sí es cierto que para una parte de la prensa, a mí me ha venido de fábula esa carta, porque para una cierta parte de la prensa que fue muy cómplice y que cuestionaba de forma reiterada a la víctima, ahora se han quedado calladas. Y no dicen absolutamente nada. Muy bueno recordarlo porque se hicieron programas y programas de televisión esculpando de alguna manera, justificando. No ha habido pocos periodistas que hayan incluso publicado que aquello no fue una violación, sino que fue una relación consentida que después ella denunció como violación por arrepentimiento. Exacto. Y como además hubo aquel juez que dijo que había jolgorio, pues entonces al final, ¿qué hacemos? Cuando ahora ya el propio agresor reconoce que la violó, ¿qué hacemos delante de ese juez? Así que ese silencio es una complicidad que al final termina dañando siempre a la víctima. Y seguimos con un bloque rápido de noticias, ¿no? Sí, dos pispas. Bueno, vosotros ya me habéis dicho que habéis estado hablando sobre ese maravilloso juez que ha archivado un caso después de una mujer que estaban orinando en la calle durante unas fiestas y subieron sus fotografías íntimas a páginas pornográficas. Hicimos un especial aquí, sí. Eso es. Bueno, pues otra maravilla de la justicia. El Supremo ha anulado una condena por violación de una menor y ha obligado a que se analicen sus fotografías de Instagram. Es decir, está probado de que hay una violación. La joven con 15 años está en un shock postraumático y está intentando superar psicológicamente todo lo que ya la ha provocado y, sin embargo, ahora le obligan a la víctima a afrontar otro juicio para analizar, siendo una menor, sus fotografías en Instagram. Eso es parte de la justicia española. Me he reído por no llorar, ¿eh? El próximo 19 de octubre es el Día del Cáncer... Ah, perdón. 19. Es que no sé ni cuándo vivo. Hoy, 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 hoy. Ya me acabo de dar cuenta que no saben dónde vivo. No sé dónde vivo. Hoy es el Día del Cáncer de Mama. Qué importante. Hoy es el Día del Cáncer de Mama. Lamentablemente hay una enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres. Y, bueno, no todo es de color de rosa. Así lo muestran dos compañeras que han publicado un libro que se llama Te invito a un mojito. Ellas son Paca Díaz y Mabel Lozano y cuentan todo tal y como ocurre, sin adornos, pero, bueno, con soluciones. Así que yo creo que vamos a escucharlas y, sobre todo, este apunte que hace Paca de la dificultad que es que te diagnostiquen bien y a tiempo cuando hay una falta de perspectiva de género en la sanidad. Paca y yo con Te invito a un mojito, hemos querido quitarle también todo el hierro que tiene la palabra cáncer, que cáncer es igual a muerte y no necesariamente. Lo hemos hecho, lo hemos escrito con humor, pero sin banalizar una enfermedad que es una mierda y de la que mueren muchísimas mujeres. Es humor que te sirve para hacerte la vida más fácil y a las personas que te rodean, pero eso no te cura. Insisto, el cáncer no es inspirador. El cáncer es una mierda, pero hay que decirlo alto y claro. Tengo cáncer, tengo cáncer de mamá. Soy una enferma oncológica. Esta es Madel y esta es Paca. Perspectiva de género es una asignatura pendiente en la medicina. El cáncer de mamá no se salva. Un oncólogo me quiso recetar un ansiolítico cuando le comenté que tenía cambios de humor por mi tratamiento. No me preguntó si estaba deprimida o ansiosa, que no lo estaba. Ser mujer le pareció suficiente factor de riesgo. Por eso nosotras tenemos el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con depresión o ansiedad que los hombres. Con todo, creo que la sanidad pública es nuestro mayor tesoro. Pero ni la pandemia ha servido para que la refuercen. Las pruebas de cribado se están retrasando, sobre todo en cánceres como el de mama. Y es muy peligroso, porque si te diagnostican a tiempo puedes tener un escenario mejor. Incluso evitar la quimio y la mastectomía, como nos pasó a Madel y a mí. Pero llegar tarde, además de incluirte todo eso, puede suponer tu muerte. Así de crudo. Y mira que justo ahora, viniendo para acá, una compañera periodista ha tuiteado en Twitter, nunca mejor dicho, obviamente. Claro, qué cosa. Que le han dado cita para la ginecóloga en mayo, en la Comunidad de Madrid. ¿Mayo? ¿En mayo del 22? Sí, claro, claro. Sí, obviamente ya del 22, claro, efectivamente. Y otro apunte que hace Paca también sobre, en otra declaración, sobre el cáncer de mama, la violencia machista y el hecho de ser autónoma. Se habla poco de las consecuencias reales del cáncer de mama en la vida de las mujeres. Madel cuenta en nuestro libro la pesadilla extrema que supone la violencia machista si tienes cáncer. Es el escenario perfecto para un maltratador por la vulnerabilidad de la mujer. Tampoco se habla de la precarización laboral femenina del cáncer o de la situación de las autónomas. No puedes ni coger la baja porque no te llega con las ayudas. Tampoco puedes compartir lo que de verdad te ocurre porque te vetan. Vetan nuestros cuerpos. El pezón de la mujer se censura en las redes sociales. Está tan sexualizado que se considera provocador, sucio o qué sé yo. Te voy a citar, Ana. La libertad de la mujer está en sus derechos, no en la imagen que esperan de nosotras. Cuando pasa por un cáncer de mama, se hace más evidente que nunca esa presión que vivimos las mujeres y que lastra nuestra libertad y nuestros derechos. Muy buena esa frase. La libertad de las mujeres está en sus derechos, no en su imagen. Y también muy importante lo que señalaba Paca, la parte laboral que recibe un enorme impacto y se habla poco de ello. Claro, la parte laboral, como ella bien dice, las autónomas. Hay compañeras que... Bueno, hay una mujer que siempre lleva a la pobre una campaña de recogida de firmas para apoyo para un régimen especial dentro del autónomo en esta consideración de la enfermedad. Pero también para todas aquellas mujeres que ni siquiera están cotizando, aquellas mujeres que están en trabajos domésticos, trabajando en negro, ¿qué ocurre, no? Trabajando en esa economía sumergida, ¿qué es lo que ocurre, no? Pues se encuentran en esa situación de desasistencia. Y a ver si lo digo bien. El pasado 10 de octubre fue el día de la salud mental. Ese sí, ese sí. Y bueno, esto yo quería aquí enfatizar porque veo que es un mito que no para de producirse. Y es que fue el día de la enfermedad mental y yo aproveché para recordar, por favor, que los maltratadores no son enfermos mentales. Vamos a escuchar un corte que creo que lo explica mucho mejor que yo. Oye, se curan. Es que no están enfermos. O sea, no es un esquizofrénico, no tiene un trastorno bipolar, no tiene una enfermedad mental. Es una ideología y una forma de pensar que te lleva a comportarte de una determinada forma, ¿sí? Y todo ello sustentado por un sistema social que permite eso. El sistema patriarcal sí que va a permitir el dominio del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos. Y si lo entendemos como enfermedad, lo que nos vamos a centrar es más en ese individuo y no en los cambios que hay que hacer a nivel social para que ese individuo y todos los que tienen alrededor vayan modificando su forma de relacionarse. Escuchábamos a Jorge Freudental, que es psicólogo navarro y participaba en el programa Salvados dedicado al machismo. Pues él trabaja de primera mano con esos agresores. Él hace terapias con esos agresores machistas, así que si él lo certifica, nadie mejor que él que lo puede decir. Y aún así, cuando yo compartí esta reflexión ese día en las redes sociales, me vinieron personas diciéndome pero es que es imposible, algo tienen que tener. No, de verdad, no sigáis buscando, no le deis más vuelta a ni José Bretón, ni el padre de la niña de Tenerife, ni el Prenda, ni el conocido como Red Cachopo, ninguno, ninguno de los violadores y ninguno de los maltratadores de violencia de género son enfermos mentales. La psicopatía tampoco es una enfermedad mental, así que no busquen y que llamen a las cosas por su nombre. Machismo, no hay más. Y ahora, dos casos de no enfermos mentales, precisamente. Vamos con ellos. Pues mira, dos casos en los que vemos, precisamente antes que teníamos esa canción que hablaba del cuerpo de la mujer, pues bueno, como el cuerpo de la mujer en ese patriarcado nos deshumaniza y nos explota. Lo primero, un caso que ha conmocionado en Francia a una mujer de 60 años que fue drogada por su marido durante 10 años y violada por cerca de 40 hombres. ¿Durante 10 años? ¿Drogada y violada? Él la drogaba y ponía, bueno, a través de internet localizaba a esos hombres que además se acercaban y violaban a esa mujer y él fue detenido por pura casualidad en una tienda de ropa cuando intentaba grabar a otras mujeres en los probadores con su móvil. ¿Y el segundo? Y el segundo, pues justo de la persona que estamos escuchando cantar de fondo, Britney Spears, que hay un documental que se llama Britney contra Spears, su padre, y que aborda la explotación y el ataque que ella ha sufrido como mujer. Esto puede parecer muy frívolo, estamos hablando de Britney Spears, una estrella, tal, tal. Es una lucha, ella vive encerrada, legalmente incapacitada. Tal cual. Le han quitado todos sus derechos y gran parte de su libertad precisamente aduciendo una enfermedad mental o falta de capacidades. Exacto. La Corte Superior ya de Los Ángeles al fin, después de muchos años ha suspendido la tutela de su padre. Ahora está bajo el poder, digamos, de la tutela de un contable de California. Pero el discurso oficial que daban era que ella estaba loca y que tenía que trabajar muchísimo precisamente por el bien de su salud mental mientras ellos estaban forrando los bolsillos. Ella siempre tenía un miedo que era perder la custodia de sus hijos, pero al final la vida de Britney, como tú bien dices, ha estado limitadísima, pero en el hecho no solamente de tener que tomar medicación que ella, por ejemplo, no quería tomar, no tener libertad ya no solamente para gestionar sus propias cuentas, sus propios ingresos, sino para poder pedir una hamburguesa para montarse en su coche, para coger un cochecito de golf para cualquier cosa, incluso en su libertad sexual porque ella tiene puesto un DIU y no se lo quieren retirar precisamente para que no deje de trabajar y no tenga más hijos. Así que es la muerte legal de una mujer, de su independencia, de su autonomía, así que ese grito que hay en las redes sociales de Free Britney para ella, pero también para todas esas mujeres que siguen tuteladas, siendo infantilizadas, acusadas pues de enfermedad o de locura sin serlo. Y vamos con el concepto del mes. Pues vamos con el concepto del mes y esta vez de forma especial me interesa porque ayer fue el Día Europeo contra la trata, así que hoy tenemos a Amelia Tigános con nosotros, superviviente de la prostitución, de la trata, fue explotada sexualmente durante muchos años, ha publicado ahora un libro, La Revuelta de las Putas y como siempre desde algunos sectores de la izquierda nos atacan desde el feminismo diciendo que no escuchamos a las putas, pues vamos a escucharlo a alguien que lo ha vivido en carne propia, lamentablemente. Ella es abolicionista y como así ha sido toda la historia del feminismo y ella precisamente lo que quiere incidir es en que no se confunda abolición y prohibición. El modelo abolicionista se distingue del modelo prohibicionista porque pone en el centro los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres y por lo tanto no persigue a las mujeres en prostitución sino que lucha y exige derechos, derechos reales, no derecho a pagar impuestos por ser penetrada por todos los agujeros por aquellos hombres que no quieren escuchar un no y van a comprar un sí. Por lo tanto, es el único modelo acorde a los derechos humanos y acorde a esa sociedad a la que aspiramos, no solo democrática sino también feminista. Y esto no solamente es aclarar un concepto sino aclarar una frase que se utiliza mucho como mantra y es eso de que la mujer ejerce porque ella lo quiere. Desde posiciones de la izquierda sobre todo que es lo más preocupante, muchas veces se habla de la libertad de elección de las mujeres en situación de prostitución, olvidando la desigualdad económica, la desigualdad sexual y creo que lo más importante es entender que una manera de sobrevivir y enfrentarse al peligro es luchando, huyendo y cuando no puedes ni luchar ni huir es someterte. Someterte como un acto de resistencia y resistir es verbo y el problema que tenemos en el patriarcado en el capitalismo es que se ha llegado a hablar en términos sinónimos del sometimiento como consentimiento y eso lo tenemos que acabar ya y realmente primero garantizar la igualdad, la justicia y después hablaríamos de libertad. Yo creo que si habla Amelia no puede hablar nadie mejor que ella, o sea, es que lo ha vivido en primera persona y sabe realmente de lo que está diciendo y en ese libro me gustaría destacar una frase y es que ella cuenta que estaba teniéndose con su actual pareja que no tenía ganas y él paró y él le dijo una frase que ella le conmocionó y le dijo él yo no quiero ser un violador con todo lo que hemos visto ojalá tantos hombres aprendieran de ese ejemplo y acaba de publicar y acaba de publicar como nos cuenta Ana la revuelta de las putas pues vamos a hablar de eso de mujeres que hicieron historia de la memoria histórica de las mujeres pues sí pero vamos a empezar primero recuperando un poco de memoria histórica feminista que no solamente es de referentes sino también de víctimas y desde que nos vimos la última vez pues había que recordar que el 25 de septiembre están ahí los casos la memoria de Nerea y de Martina dos niñas que fueron asesinadas su madre Ciar Prats le mandamos desde aquí un abrazo y también el 8 de octubre recordatorio de Ruth y de José los hijos asesinados por José Bretón su madre Ruth Ortiz quiso además en esa fecha recordar como las instituciones le dieron la espalda que todo el mundo la atendió en aquel momento pero que después se olvidaron de ellas así que nuestro abrazo a esas madres a las que les quiero dedicar más tiempo en el próximo mes por supuesto y otro aniversario muy importante este mes sí bueno y este además es apoteósico porque es el 90 aniversario del voto femenino declara a Campoamor y claro si no conoces la historia y mucho menos cuando no conoces la historia que hace una mujer pues ocurren cosas como esta de Pablo Casado en esos años el Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino no hay más que leer los diarios de sesiones de la diputada Kent para recordar lo que decía sobre por qué las mujeres no debían votar no hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente Radical y el Frente Popular como Ayuso decir que las mujeres no debían votar hasta los 55 años por cuestiones biológicas que no voy aquí a recordar no hay más que ver incluso como ha aprobado ya el sufragio femenino Kent volvió a intentar que se retrasara hasta que las mujeres no hubieran votado en dos elecciones municipales no hay más que recordar como el líder del Partido Socialista asumió esos postulados en contra de los partidos más moderados o de las mujeres diputadas más liberales como es el caso de Clara Campoamor que respondió recordad que no venís solo de un varón cuando a uno le han regalado desde la carrera al máster pues ocurren estas cosas claro yo creo que vamos a tener que instaurar este día el día de Clara Campoamor como el día del bulo porque claro es que no para todos los años repite lo mismo yo creo que hay que volver a recordar obviamente que sí que el Partido Socialista apoyó de los 161 votos con los que se aprobó el sufragio femenino 83 fueron de ese partido que además quienes dejaron sola a Clara Campoamor fueron precisamente los liberales que ella no era del Partido Socialista por Dios que era del Partido Radical Solista Socialista exactamente y que Hilario Ayuso era del Partido Republicano Federal que nunca formó parte del Frente Popular lo que sí es cierto y lo que sí está acreditado es que la dictadura franquista acabó con los derechos que impulsó Clara Campoamor y que ella fue exiliada y esa es la memoria que tenemos que guardar de ella por cierto que quien quiera escuchar un magnífico podcast al respecto de la aprobación del voto femenino y las luchas que tuvo que sacar adelante Clara Campoamor la SER SER Podcast acaba de publicar Clara Conquista buenísimo buenísimo los capítulos donde está de hecho el diario de sesiones que no se ha leído Pablo Casado que nutritivo es escucharte y terminamos este completísimo menú con un postre la cultura la cultura la cultura de siempre y así que hoy nos vamos con otra mujer feminista que está de estreno con su serie Vida Perfecta 2 que se estrena el 19 de noviembre y ella si ya ha avanzado eso sabe mucha gente de quien me refiero que es Leticia Dolera y empezamos pidiéndole un libro me vienen a la cabeza dos uno de ellos es No manipuléis el feminismo de Ana Bernal Triviño sí, lo siento Ana estoy recomendando un libro tuyo en tu sección ¿te aguantas? es un libro que yo siempre le digo que deberían hacer la edición mini pocket más allá de la edición bolsillo para poderla llevar escondida yo que sé en las típicas cenas de Navidad cuando tenemos que aguantar frases ¿no? tipo la ley de violencia de género ataca a los hombres bueno todas estas típicas frases que escuchamos tantas veces pues Ana en su libro las coge y argumenta por qué son mentiras de manera muy sencilla y muy clara el otro libro que para mí fue bueno un antes y un después en la lectura sobre teoría y política feminista fue Neoliberalismo sexual de Ana de Miguel que es para mí una super biblia del feminismo donde descubrí conceptos como patriarcado de coacción versus patriarcado de consentimiento el mito de la libre elección Ana de Miguel es una filósofa maravillosa que también explica las cosas con muchísima claridad pues después como directora le hemos pedido también que tiene que tener mucho ojo que nos recomiende una peli una película feminista que vi hace relativamente poco y me gustó mucho es The Assistant que está escrita y dirigida por Kitty Green narra digamos una jornada de trabajo del asistente personal de un productor de cine muy poderoso hay quien dice que está inspirado en Harvey Weinstein aunque bueno sería aplicable a todos los Harvey Weinsteins que debe haber por ahí tanto en el mundo del cine como en cualquier otra profesión o industria y bueno muestra yo creo que muy bien las pequeñas mecánicas de maltrato el abuso de poder como reinan el miedo la manipulación la ley del silencio y la impotencia y frustración que provoca ser testigo de todo eso e intentar denunciarle un no poder y de ese abuso de poder con carga de género bastante tremendo y ahora otra cosita más Leticia un recuerdo feminista desde cuando acudía a la Complutense a estudiar el máster de feminismo a los momentos que comparto con las amigas donde siento que nos sostenemos entre nosotras amigas o compañeras y luego por decirte algún momento así más concreto pues quizás un 8M en el que yo recuerdo que llegaba de currar en tarde y mi amiga Enar Álvarez Nani también estaba por ahí y recuerdo estar buscándonos para encontrarnos porque necesitábamos abrazarnos y gritar según qué cosas juntas y terminamos como siempre con una canción que ya dice de Subidón venga Hay una cantautora española que se llama La Otra que tiene una canción que también se llama La Otra el contenido feminista que tiene esa canción no sé está en cada frase y yo recuerdo que cuando la descubrí no podía dejar de escucharla porque me servía para conectarme para encontrarme para sentirme acompañada para empoderarme aunque esa frase ahora mismo esté tan sobada y mezclada con otros conceptos bueno no vamos a abrir ese melón ahora que es muy largo es una canción que te da subidón y te conecta con el feminismo ya está ya está adelgaza súbete ese escote y quítate los pelos del bigote pero si a donde vas es al centro social no te arregles que eso queda muy patriarcal que eso queda muy patriarcal sé muy delicada sé muy femenina no grites tan alto que estás hecha una histérica y si en asambleas no te sientes igual no te enfades ni te pongas tan radical que se ves exagerar y entre tanta basura donde queda mi libertad me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar me levanté para no volver a ser la otra el defecto de un modelo de normal mediocridad levántate para no volver a ser el otro el que usaba sus propias cadenas qué razón y qué subidón cuánta verdad cuánta verdad junta sí mucha os cogéis la canción de la otra que se llama también la otra y os la escucháis enterita como también yo creo que podéis reescuchar enterita la sección con Ana Bernal Triviño ha sido como siempre un placer te espero a sus órdenes hasta el mes que viene querida hasta el mes que viene ahora carne cruda diario solo si tú nos ayudas a sus órdenes